¡Gracias! 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 Voy a dejarte ir No sé más que hacer Con todo ese tiempo, nunca supe ser feliz No te puedo olvidar, nunca te supe amar Y hoy para ti, el mejor es el lejos de mí Ay amor, vas a alejarte Ay amor, vas a odiarte Ay amor, van a salvarte Ay amor, voy a dejarte aquí 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 Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor